Buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente con usted. Qué tiempo para precioso es este. Para mí es tiempo de refrigerio espiritual. Mi nombre es Olga Molineros. Soy pastor de la Iglesia Gracia Vida de Tumbaco. Estamos en la serie de devocionales Semillas de Vida para el Diario Vivir. El tema de esta mañana es lo que viene de aquí en adelante. No sé si usted ha pensado muchas veces o ha pasado por tiempos de crisis durísimas. Yo acabo de pasar por unas dos crisis muy duras y al principio tenía temor, miedo. Pero alguien me dijo, un pastor amigo me dijo, no debes tener temor, no debes tener miedo. Hay que ser creativos, me dijo. Cuando estés en problemas, en dificultades, hay que ser creativos. Te voy a poner un ejemplo, me dijo. Los papás de Moisés fueron creativos, la mamá, creativos. Le pusieron en una canoa y llegó a ser el príncipe de Egipto. Necesitamos ser creativos, no llenemos nuestra mente de pensamientos negativos, no nos autolimitemos. Ah, es que yo ya no puedo o algo más. No, no podemos caer en pánico. Llenémonos de fe, de paz, de esperanza, de gozo. Si piensas que tus problemas, mi amado hermano, tienes solución, está en lo cierto. Si usted cree que hay solución a sus problemas, está bien, ¿no? Pero si usted piensa que no tiene solución, también lo está. No hay solución. Es tiempo de levantarnos. Recuerda de David. David pasó por muchos problemas. Él para vencer al gigante Goliath, ¿no? Estaba levantándose contra la vida de él y del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, mi amado hermano, hay gigantes en nuestra vida. Hay gigantes en nuestro matrimonio, en las finanzas, en los negocios, en cualquier otro gigante que le va a producir crisis, dificultades. Confía en Dios, mi amado hermano. Confía en Dios, ¿no? Él es el único que nos puede dar la victoria, nadie más. Entonces, no dejemos de llevar, no nos dejemos llevar por las crisis, por las dificultades, pues no duran para siempre. Eso es lo lindo, que los problemas no duran para siempre, ¿no? Ellos son las oportunidades para aprender y para crecer. Dios está diciendo, te doy esta prueba, pero para de aquí vas a salir fortalecidos. Entonces, hoy es el mejor día, ¿no? Para que usted desarrolle su imaginación, su creatividad. Es importantísimo, ¿no? Si está en crisis, desarrolle su creatividad. Comenzar a vencer y a escuchar oportunidades. Alguien por ahí le da alguna oportunidad, ¿no? Dios tiene grandes cosas para usted, ¿no? Pero usted, usted, mi amado hermano, es quien elige seguir en el desierto o entrar a los verdes prados, a la tierra prometida. En Segunda de Timoteo 2.5.7 dice, Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Recuerde lo que viene de aquí en adelante. Depende de nuestro Dios, pero de usted también. Cambie de mente. Que el Señor le bendiga.